¿Qué tienes de tu madre? Mira, las dos somos del mismo signo, somos sagitarios, somos personas de... ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso es sagitario? ¿Como un fuego interior? No, somos signo de fuego, tenemos carácter, somos disciplinadas, somos luchadoras y las dos, bueno, pues siempre hemos tenido que estar juntas durante muchísimo tiempo de nuestras vidas pero yo creo que eso ha hecho que nuestro carácter sea bastante similar en muchos sentidos. ¿De tu padre qué tienes? Mi padre, pues yo creo que la fortaleza, la disciplina, quizás mi mamá siempre ha sido más conocida porque mi papá siempre estuvo más, como digo, por segundo plano, porque no le gustaba tanto estar allí y pues tanto quizás en el foco de atención, pero siempre, bueno, pues han sido dos personas maravillosas que, bueno, siempre me han querido, me siguen queriendo, desafortunadamente mi padre ya no está y, bueno, mi madre está aquí y son dos personas muy importantes y, bueno, siempre los he querido, los he querido siempre. Let it be, let it be, let it be